Oigan, y esta semana ha sido nota un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que ha causado muchísima polémica y dirán, pero ¿cómo, cómo, cómo, de qué va? El decretazo, el decretazo, ya lo conocen así. Tienen un minuto, se los explico, corre tiempo. El decreto busca que todos los proyectos u obras de infraestructura a cargo del gobierno federal sean considerados de interés público y seguridad nacional. En las áreas de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanera, fronteriza, hidráulica, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos, y lo que se considere prioritario o estratégico para el desarrollo nacional. El presidente dijo que tenía como fin agilizar los trámites, tanto que cuando se proponga uno de estos proyectos, tengan cinco días hábiles para dar todos los permisos, y si no contestan, se consideran tomados por buenos. El permiso provisional dura un año. El tema con declarar algo como seguridad nacional es que también da derecho a que se brinquen otros trámites incómodos, como el de transparencia. Si es seguridad nacional, las secretarías no están obligadas a decirnos qué gastaron, cómo gastaron, por qué lo gastaron, si nos beneficia o no, o cómo podría perjudicarnos. Este es, sin duda, un instrumento legal que tiene el presidente, y quienes no estén de acuerdo también tendrán instrumentos a su alcance. ¡Tiempo! Sí les tengo que decir que este asunto seguramente va a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será muy interesante darle seguimiento. Sin duda alguna. ¿Lo puede repetir, por favor? No, no. No, no, no. No, no.